El acto no se hizo, pero yo me puse ahí en el lugar como un solo hombre y la gente me miraba el barbijo. El barbijo y los barbijos con los que te lo sentimos. ¿Qué barbijo tiene el hombre? Son los barbijos de Handicap. ¿Qué barbijo tiene el hombre? En nuestro vínculo con la chica. Ella ya me lo trajo, no me preguntó ni color ni nada. Ya me conoce el gusto y me nos trajo el jueves 27 del día de los 100 años de la radio y nos hizo un regalito. Me trajo un barbijo chiqui, te digo otra vez, me encanta. Bueno, la gente pasaba y decía uno al otro en el auto, yo les decía, mirá el barbijo que tiene el hombre. Y el otro dijo, no se le empañan los vidrios. Ah, era porque tenías el antifo. Tenía el antifo. Venga, venga, que le explico. Venga, venga, que le explico. Se paró el tipo, porque todos andan con los barbijos. No se le empañan. Es como un superman. ¿Cómo hace? Claro, es una... ¿Querés que te explique? Es fácil. Tenés que ver la lili de la pitima y ella te resuelve la cuestión. Me gustó. Porque óptica ante ojos de caray. Ajá. Y el barbijo, no, no, vamos de a uno. Vamos de a una cosa. Estaba re inquieto. Estaba ansioso el señor. Bien. Entonces, vamos de a una. Vamos con el que no tengo empañada. Tengo el barbijo puesto y no tengo empañado los vidrios. ¿Por qué? Porque no óptica ante ojos de caray de Liliana de la pitima, que es óptica técnica contactóloga, que tiene su negocio en la calle 28, número 628. Venden un producto sensacional. Lo tendría que haber tenido en la mano. Claro, claro. Un producto. Y me acordaba yo de la botellita esta. No es botellita, el frasquito. El frasquito. Bueno, me acordaba del frasquito este. Y decía, ¿por qué no lo tengo en la mano? Y le digo, señor, se lo regalo. ¿Pero te imaginás? Bueno, la cuestión es que se fue impresionante. ¿De dónde es? Le expliqué tres cuadracitas. Para allá, para allá, para allá. Bueno, y contame. Entonces, el antifog, el antit, empañante, es un producto, un liquidito que lo tiene Liliana de la pitima. Le haces un tratamiento antes de salir, media horita antes de salir a la calle, para las personas que tienen que usar los anteojos en público y obviamente usando el barbijo todo el tiempo, este producto evita que se te empañe. Entonces, hoy llegué, cuando regresé, con un pañito, le se lo saqué. Le saqué la película. Entonces, le dijeron, es bueno, lo voy a ir a comprar. ¿Cuánto cuesta? No sé. Eso te cargas con Liliana. ¿Qué sé yo? No sé. No es claro. Yo sé lo que vale, pero ¿qué le voy a andar diciendo? Y dice, ¿y el barbijo? ¿Lo hizo usted? No, ¿cómo lo voy a hacer yo? No, no, no lo hice yo. Me lo regalaron en Handicap. Ah. Entonces, viene, estábamos ya en el Prado, ¿no es cierto? Le expliqué cómo iría hasta la Lili, de la Pitima, después le digo, da la vuelta, de 28, doblen 13, toma 30, va hasta Handicap y tiene los barbijo. O sea que... Bien, bien, bien. Más específico, imposible. Bueno. Bueno. Tenemos nota con el señor Juan. Bueno, entonces vamos a la pausa y... Vamos a la nota. Vamos a la nota, bueno. Sí. Cuando...